Esto si es gusto Es de la García, como pasó Siempre en victoria, con Cristo Jesús Esto es, esas palmas es para él He reído, he llorado, pero no he dejado jamás Y esperar a mi eterno enamorado He reído, he llorado, pero no he dejado jamás Esperar a mi eterno enamorado Desde aquel día te estoy esperando Señor Y otra vez yo Vuelve, vuelve Señor Desde aquel día te estoy esperando Señor Y otra vez yo Vuelve, vuelve Señor Y a su nombre hermano Aleluya, así se alaba Dios Con todo el corazón Poderoso Dios Aleluya He reído, he llorado, pero no he dejado jamás Y esperar a mi eterno enamorado He reído, he llorado, pero no he dejado jamás Y esperar a mi eterno enamorado Desde aquel día te estoy esperando Señor Desde aquel día te estoy esperando Señor Y otra vez yo Y otra vez yo Vuelve, vuelve Señor Y a su nombre Aleluya 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 Gracias por ver el video.